Un grupo de activistas, entre ellos a Marlen Show, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley de Aguas, en la que denunció la presencia de agentes policiales. Es importante que el pueblo de Nicaragua sepa la trascendencia de esa ley, que tiene como fines, uno, centralizar el dominio de los recursos hídricos en Nicaragua. Estamos hablando de pozos, ríos, lagos, fuentes de agua, y esta actividad del gobierno ha sido descuidada siempre. Pero ahora, viendo que el agua puede ser un negocio, porque es un negocio del sistema neoliberal, ese es uno de los paquetes de ley que intenta centralizar los recursos con fines mercantiles, olvidándose que los recursos hídricos del agua, o sea, del agua, pertenecen al pueblo. Se dice que es un recurso, es un bien común, así se dice. Y entonces fuimos a interponer ese recurso y atendidas cuatro mujeres mayores con cinco patrullas policiales y de antimotines. No me explico cómo tienen semejante cantidad de gente para poder agredir, atemorizar a la gente que hace una actividad totalmente cívica, porque la única arma que llevábamos era un folder con el recurso. Chou señala que la ley debe ser decretada de acuerdo a las necesidades del pueblo. Y estas leyes no obedecen a las aspiraciones del pueblo porque ni siquiera han sido consultadas con el pueblo. Aquí no hay institucionalidad, pero nuestro deber es hacer resistencia y denunciar. La aprobación de dicha reforma fue el pasado 12 de noviembre. Diferentes organizaciones y miembros de la sociedad civil han interpuesto recursos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia por las diferentes leyes que fueron aprobadas el año pasado. Noticias 12, Darlen Telles